Muy bien, fuerte el aplauso para recibir a Daniel Zendler y Leo Maslía. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Los nuevos influencers. Sí, novísimos, recién salidos de... ¿No? Del horno. El diploma, terminamos de cursar, pero todavía no nos dieron. Ah, todavía no nos dieron. Sí. Qué maravilla. ¿Cómo nace, cómo surge Influencer? Bueno, de encuentros que hemos tenido, ¿no? Nos cruzamos mucho en el barco, yendo y viniendo, porque yo vivo más en Buenos Aires y él más en Montevideo. Y bueno, ahí fue surgiendo la idea de hacer un espectáculo que, bueno, se terminó llamando Influencers, pero no fue el punto de partida, no fue esa temática. No, creo que menos de, no sé, dos o tres semanas antes del estreno fue que teníamos el título, ¿no? Sí, claro. Estábamos ahí, hacía tiempo que estábamos barajando títulos posibles y al final quedó eso, pero casi que fue gente allegada que terminó votando por ese título. La temática de la obra sí tiene que ver con eso, ¿o sí? Un poco, un poco. Tiene que ver, pero no solamente, es una cosa más que tiene que ver, pero no. Claro. ¿Y de qué va, entonces? Además, los tipos que, los personajes ni siquiera, no es que sean Influencers. Claro. Es como que más bien quieren. Claro. Que rían, que rían. Claro, quieren estar en esta nueva normalidad. Claro. ¿Sobre qué trata? Bueno, trata un poco sobre el estrés, lo necesario del estrés de, no, era por el tema que venían hablando antes, pero sí, un poco como este estrés que generan por ahí este nuevo universo de redes sociales en un par de artistas, que son los personajes que nosotros interpretamos, que pretenden hacerse lugar en este mundo, exponerse, usar esas herramientas digitales que son aliadas y al mismo tiempo amenazan, intervienen en el proceso creativo hasta llegar a meterse en zonas insospechadas. Muchas veces estos, los teléfonos y las redes sociales y los algoritmos empiezan como a conocernos o al menos algún aspecto de nosotros y empiezan a intervenir, este... Claro, direccionamos. Decisiones, sí. ¿Y cómo manejan el tema de combinar lo real con lo virtual en la obra? Bueno, los teléfonos no son un problema en nuestra obra. O sea, en general, cuando el público va al teatro, debe apagar los teléfonos. Acá, más bien, los invitamos a que los tengan. ¿Sí? Encendidos, sí. ¿Mirá? ¿Y cómo es eso? Sí, porque convocamos al público a usarlos de ciertas maneras. Ah, qué bueno. Claro. Y esta obra la presentaron allá en Argentina. ¿Cómo fue el recibimiento del público? Y eso de que, bueno, que en parte participa así de la obra. Y nosotros desde el escenario lo percibimos como un buen recibimiento. O sea, escuchamos risas y después un aplauso que parece ser sincero. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Ahí es. Es que lo hacen para no hacernos sentir mal. Ahí no hay aplicación mediante. Ahí está gente aplaudiendo. ¿Cómo? Ahí no hay una aplicación mediante. ¿Y eso es? No, no, no. Pueden hacerlo por compromiso. Eso nunca lo sabremos. Pero nuestras sensaciones que se divierten. Habíamos una cosa de borradores que finalmente no quedó. Era que, ¿te acordás? La app de aplausos. Había una app de aplausos. Que recurríamos en caso de emergencia a una app de aplausos. No fue necesario. Es muy bueno. No es la primera vez que trabajan juntos. ¿Ya habían trabajado juntos? Sí, sí. No de esta manera, arriba de un escenario o sobre un escenario. Pero yo había colaborado siendo asistente de dirección en una obra de él. Él escribió y dirigió una obra que interpretamos con el grupo de teatro que teníamos en su momento. Yo lo dirigí en una escenita, en una película. ¿Qué más? Y bueno, después cuando se hizo esa obra en Buenos Aires, Bulimia, aparte de ayudarme en un montón de cosas, también hizo de actor suplente en dos papeles diferentes de la obra, en dos situaciones que se dieron de que los actores no podían estar. Y bueno, como conocía bien la obra por haberla hecho acá, aparte de hacer su personaje, hizo otro también. Un toro que le llaman, hacer el toro. Que está bueno porque te libera de compromisos. Si le erras, no pasa nada. Claro. Y esta presentación que van a hacer ahora en la Sala Cita Rosa de Influencers, después continúan con la obra en otros lugares, aparte de Montevideo. ¿Y cómo sigue el resto del año para ustedes dos? No sabemos todavía, ¿no? Pero nos gustaría. Sí. No, no, no. No tenemos ninguna función. Solamente tenemos una función en Santa Fe, ¿no? En Santa Fe, el primero de octubre, pero es lo único que hay fijado. De todas maneras, hasta ahora, en realidad siempre es como que esta obra la estamos haciendo esporádicamente. No hicimos ninguna temporada en ningún lado. Fueron funciones intermitentes, puntuales, en momentos en que, bueno, principalmente por los compromisos de Daniel. No, de los tuyos. No, no, de los tuyos. No, no, de los tuyos. Pero en Montevideo, en realidad la íbamos a hacer en abril, ya teníamos las fechas en abril. Pero, bueno, hubo un problema de edilicio en la Sala Cita Rosa que tuvo que cerrar como un par de meses y, bueno, la primera fecha posible como para reprogramarla para nosotros fue ahora, este sábado y domingo. Perfecto. Qué lindo. Daniel, ¿en qué más estás? Ahora, bueno, acabo de terminar otra obra de teatro en Buenos Aires y en dos semanas arrancó una serie que se va a llamar Los Mufas para una plataforma. Y, bueno, y estas giras de influencers, o si podemos llamarlas así, que, bueno, que vamos a ir picoteando en la medida que podamos. Les quería preguntar, es un momento donde se ve mucha presentación de obras de teatro, mucho trabajo de los actores para las series y demás. ¿Cómo viven eso después de dos años además de pararte? Yo no sé si en el campo de trabajo pasó lo mismo que en el mío. Bueno, sí, como actor durante la pandemia hubo un periodo en el que los rodajes estaban prohibidos y después, bueno, yo tuve la suerte de poder engancharme en algunos trabajos. Apenas se empezó a abrir, de hecho, vine a hacer una película acá en el momento en que el COVID todavía no se había hecho presente. Y después, bueno, también aproveché para escribir un poco. Pero, bueno, después, sí, lo de las plataformas empieza a crecer de una manera todavía desregulada y no se sabe bien hacia dónde. Pero, bueno, sí, quizás no es tan horizontal todavía esa oportunidad de trabajo, pero sí, está apareciendo cosas. Leo, ¿en tu caso? Bueno, acá, digamos, toda la actividad musical fue muy difícil para todos los músicos durante todo ese periodo. Pero laboralmente fue terrible, pero, bueno, es como que ahora se empezó a abrir un poquito. Se reactivó bastante desde hace unos meses y, bueno, digamos, actividades así sustitutivas o de, no sé, recitales virtuales y eso, bueno, hubo, hubo un poco, hubo algo, pero, bueno, nunca como para poder suplir lo que era el ritmo normal de la actividad. Obvio. Bueno, recordamos entonces el... Sábado 17 y domingo 18. Ahí está. El sábado 17 a las 21 horas y el domingo 18 a las 19 en la sala Cita Rosa y las entradas las pueden adquirir a través de Ticantel. Muchísimas gracias, Daniel Leo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.